Hey que pasa, soy Black, Black, Black Tommy y estamos en un nuevo gameplay Bueno, como todos saben, a mi me fascina el Dragon Ball Y bueno, ya jugué el Dragon Ball Xenoverse 1, pero no lo subí al canal Y eso fue un grave error, porque no subí lo que a mi realmente me gusta Y bueno, ahora quiero empezar a subir una serie La serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, espero que les guste Y aquí les voy a dejar la intro La raja juego, ya lo probé así que voy a subir por historia Más o menos van a ser como 20 minutos a lo más, por capítulo Y aquí les dejo la intro Attention all proud warriors Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed Our duty is to protect everyone's memories And help return history to the way it should be But we need your help The only requirements are confidence in your capabilities And of course, a strong desire to protect history We've got a school for honing your skills And a fully equipped item shop How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors Okay then, listen carefully To maintain safety here In Kantan City, home to the Time Patrol There are a few rules you must keep First, firing a Kamehameha within city limits is prohibitive Time patrollers wishing to fly when not on duty Are required to obtain a flying license Please help keep Kantan City safe by obeying its traffic laws Lastly, any alteration of history is a grave offense Our missions come with the risk of changing history So you must exercise the utmost caution Avoid making changes to history like Trunks did Keeping these things in mind, please carry out your missions safely For the sake of the world and its history We look forward to welcoming each of you To the Time Patrol 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 Well, that was the intro For that intro, I love the game For really, to see Trunks there And well, let's start with the game Well, I have my... Well, I have my character that is level 13 But... I... 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 Y así quedó Más o menos Lo hizo lo más parecido posible Al que ya había creado Para que no hubieran confusiones Ni nada por el estilo Y bueno, confirmenos A mí me gusta jugar de cerca o lejos Lo tengo También lo tengo equilibrado Bueno, eso sí Listo Pero Cosity ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Por qué nos atacan a la gente? Si se mueren a la gente, ¡es un buen día! ¡Es un buen día! ¡Ah! 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 ¡No se tiene que seguir! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo ves con embajado, Ewan. No lo ves con embajado, Ewan. Bueno, todos los días, los días, los días, los días, los días, los días. ¿O sea, todo el mundo está así? Ah, me da miedo. ¿Para hacer una partida de la partida de la deuda? No es una deuda de la deuda. Esa es la voz creo que del Supremo Kaioshin Anciano Si no me equivoco Estó muy buena al empezar el video, me gustó mucho, en serio, espero que a ustedes también les guste Año 852 Shenlong Se ve como medio borroso Un hongo gigante, dale, típico, así todos los días La casa de Boku La casa de Boku La escuela de Gohan Pero lo han creado así Shenlong dorado Lo han creado muy bien el juego En la entrada del torneo de las artes marciales Oye, se la han currado este juego en serio Se la han sacado Y el Kaioshin del tiempo La risa hueona que tiene nuestro personaje Si Hasta nuestro personaje tiene raja Que queréis que te diga Bueno, nos da la bienvenida en la Kaioshin del tiempo No 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 que tengo que ir a buscar al cayuchín anciano y yo ya me pase esta parte así que lo voy a cortar porque es muy fome encontrarlo así que lo voy a poner ahora y lo encontré pero cosítil bueno vamos a hablar con él a ver que nos dice como ya les dije yo ya lo hice ya lo leí todo si yo le estoy poniendo esto para que ustedes lo lean y entiendan que se trata más o menos la historia la cayuchín del tiempo la cayuchín del tiempo queremos participar en una plantilla del tiempo eso consiste en arreglar las grietas o los cambios que se han hecho en el tiempo y bueno vamos a votar que sí obviamente porque vinimos a esta hora año 761 la pelea de goku con picoro y robin o también muchos recuerdos están sacando la chucha así así no era no agarraba y ahí está el rayo tenía nada especial que le pasó lo esquivó me está hueleando pico pico chucuma me está igualando que lo mato hay aprecio black tommy me gusta que hueón hay tanto un puto amo a pelear con reddit no más vamos a dar un paso que aquí viene el partido del tiempo principiante vamos a iniciar la pelea bueno vamos a probar los controles vamos a probar los controles vamos a probar los controles hasta ahora los combos son bien normales el cuadrado siempre muy bueno Muy bueno Y gané con un combo Estuvo muy fácil el combate Muy fácil Misión exitosa Subí al nivel 2 Muy bien No No, aquí Esta es la parte que si ocurre Donde mata a Radix y a Goku a la vez No Me trajo mucho recuerdo Mucha No Mato a Goku a Radix Claro que en ese capítulo Piccolo se tuvo que Hacer cargo de Gohan Y pues nada Y ahí en ese tiempo Piccolo le tenía muy mal a Goku Por haber ganado el torneo de las artes marciales Y por haberle perdonado la vida También En Dragon Ball Bueno parece que cumplimos nuestra tarea Y ahí está Turles Con ese hijo de la gran puta Mucha madre que lo odio Seguén Seguén le sacó la chucha a Gohan en esa película No pude soportar ver eso Esa película es muy buena A donde no sé dónde estamos Si estuvo muy patética la entrada De nuestro Black Tomy 2 La chucha Me ha escuchado No Yo Pero bueno, hay un bravo. Llegó el Kaioshin del tiempo. Un milenio, po, weón. Un milenio. Uy, me coqueteó ahí. Me coqueteo Me va acompañar hasta la salida Va a pena el anciano Va a pena Va a pena Pobre cabrón Todo sucedió cuando Ciudad Contón se llamaba Ciudad Toki Toki Una persona realmente desagradable Que modificó el tiempo Puso en peligro Peligro este lugar Ahí está mal escrito Un héroe salvó Valientemente la ciudad No solo la ciudad Sino el universo entero Su historia y todo lo demás Este héroe una vez Salvó la historia que tú corregiste Mira bien Este es el mismo héroe Vaya si es mi personaje Del primer Dragon Ball Geniverse Me la ocurre Salió muy bueno Bueno Espero que les haya gustado este capítulo Este primer capítulo De Dragon Ball Geniverse 2 Y ojalá tenga muchos me gustas Este video para que siga con esta serie Y bueno Si te gusta el video dale like También suscríbete si te gusta mi contenido También voy a dejar mis redes sociales aquí abajo Y nos vemos en el próximo video Se despide aquí Chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.